ya lo manejen de rafael vamos a hablar del mes de lul vamos a tocar un poquito de lo que es la techuga que sería la verdadera techuga verdadero arrepentimiento cuáles son la base de un arrepentimiento sincero vamos a dividir en tres categorías y cómo se hace un arrepentimiento sincero de eso vamos a hablar hoy el arrepentimiento sincero cómo se hace arrepentimiento para estar listo tener este medio de introspección de pensar en arrepentimiento y estar listo para rollo a shana que el día de juicio del mundo como estaba diciendo que vamos a hablar de los fundamentos del arrepentimiento existen tres componentes fundamentales del arrepentimiento y esas son la renuncia al pecado que ha cometido tenemos que renunciar al pecado que hemos cometido eso es una de las bases del arrepentimiento el arrepentimiento en sí sentir ese espesar dentro de nosotros por el mar que hicimos y confesar el pecado estos son los fundamentos de un arrepentimiento sincero y vamos a tocar lo que es el arrepentimiento en esta semana vamos a dar un chico más largo de lo que es el mes de lula en sí como nos prepara que se debe hacer no menciona unos detallitos eso vamos a empezar gracias a todos los que nos están viendo gracias a loida y a las demás personas que nos están viendo aquí donde donde nos ven por favor compartan el vídeo este vídeo nos va a ayudar a hacer un arrepentimiento general no debemos esperar en nuestras vidas hasta que sea el mes de lula para hacer el arrepentimiento todos los días debemos arrepentirnos del mal que hemos hecho la misna comenta que todos los días debe pensar como si es el último día de tu vida para que para que ese día hagas techuga porque no sabes si mañana te vas a levantar cada día es un día de hacer techuga nunca se debe esperar para el final o como estamos cerca del juicio que viene la opción a empezar a arrepentirnos nos debemos arrepentirnos siempre o sea como está explicando los fundamentos del arrepentimiento es renunciar al pecado un arrepentimiento sentir remordimiento por lo que hicimos y la confesión esas son las bases o el fundamento del arrepentimiento del arrepentimiento vamos a discutir ahora qué significa renunciar al pecado que es verdaderamente renunciar a hacer el mal la persona que peca debe desistir de volver a cometer lo debemos tener en mente no volver a cometer el pecado no lo quiero hacer más nada que ya no hasta el pecado quitarlo de nuestros pensamientos y decidir no repetir nunca más la abominación o la acción mala que hicimos eso es eso es renunciar al pecado decidir no volver a repetir más esa mala acción que hicimos quitarlo de nuestro pensamiento luchar para no tener eso ni en la mente esa es la primera base de los del fundamento del arrepentimiento que si lo hacemos correctamente vamos a estar listos para un día de juicio que es rochellana vamos a la segunda base del arrepentimiento que es el arrepentimiento la segunda base el segundo paso el segundo fundamento de los tres fundamentos que dije de la verdadera techuva verdadero arrepentimiento y la segunda se llama que significa un arrepentimiento que arrepentimiento que un arrepentimiento sincero debemos la persona o debemos comprender sinceramente que el abandono de dios es amargo debemos comprender sinceramente que nuestros pecados nos separan de dios cuando tú comprendas esto y lo sientas bien dentro de ti vas a comenzar a sentirte mal dentro de ti porque sabes que el mal que estás haciendo va te está separando de la fuente de vida que es hache debe tomarse a pecho el hecho de que el pecado que llevamos conlleva castigo y retribución y ponerlo así un poquito más bonito dolores de cabeza por lo tanto debe arrepentirse de todo pecado vamos a dar para atrás porque vemos que hay gente que se está conectando de nuevo estamos hablando de los bases del fundamento de la fundamento la base del arrepentimiento los tres fundamentos del arrepentimiento y dijimos que son el arrepentimiento la renuncia al pecado y la confesión discutimos rápido que la renuncia al pecado la persona que peca debe desistir de volver a cometerlo quitarlo de sus pensamientos y decidir dentro de sí con toda firmeza que no lo va a cometer ese es el primero el segundo es el arrepentimiento pero es un arrepentimiento sincero la persona debe comprender el daño que ha hecho que esto lo ha alejado de Hashem que es la fuente de vida y si no estamos apegados a la fuente de vida lo que viene es muerte tenemos que no quiero meter miedo no quiero pero este mes que hacer introspección y ver la seriedad de lo que hemos hecho mal y hacer techubá pero como he dicho muchas veces antes en los chiburquedau usted hace techubá en el momento no es para que esté todo el día en una depresión absoluta por todo el mal que ha hecho en toda su vida usted en un momento del día se arrepiente por el mal que hizo ese día o por lo que ha hecho antes y ahí entra en conjoga le pide a techubá de verdadera Hashem suelta las lágrimas que tenga que llorar pero durante el día usted tiene que tratar de estar feliz no puede entrar en depresión por el mal que ha hecho porque eso la inclinación lo va a virar es que queremos ser los más santos y los más arrepentidos contra Hashem por el mal que hicimos y terminamos ¿qué pasa? haciendo nada la tercera etapa, etapa de la confesión es la confesión la persona debe recordar verbalmente el hecho o lo que cometió o debe entender bien dentro de sí y decirlo con la boca decir con la boca, declarar con las palabras el mal que ha hecho esas son las tres etapas de un fundamento un arrepentimiento completo el arrepentimiento la confesión y la renuncia al pecado eso es lo que vamos a hacer para llegar a un arrepentimiento sincero así es que se va a uno uno puede transformar su vida para bien estamos listos para el día de juicio pero ahora viene una parte un poco curiosa no es curiosa, es real pero un poco que tiene una doble moneda este arrepentimiento que es bien serio el arrepentimiento el arrepentimiento eficaz solo es cuando se trata de pecados entre el hombre y Dios sobre ese arrepentimiento que estamos hablando ahora es entre tú y Hashem que son las bases del fundamento voy a repetirlas para que entiendan y son Ido what time is this? 10 seconds 10 seconds ok ok repetimos las bases del fundamento para entrar en la otra parte de otro arrepentimiento que hay que hacer que es un poco muy difícil porque la primera etapa es de nosotros con Hashem y ahora vamos a entrar en la etapa de nosotros con otros seres humanos con otras personas y ahí es que hay otro problema vamos a repetir la base la fundamento el arrepentimiento y es la renuncia al pecado que se ha cometido que la persona que peca debe desistir de volver a cometerlo quitarle su pensamiento y decidir no repetirlo nunca más la segunda es arrepentimiento sincero debe comprender sinceramente lo que hizo mal que eso lo aleja de Hashem que lo aleja de fuente de vida que esto lleva castigo y la tercera confesión, confesar que hizo esta cosa mala, hizo esta otra cosa mala me arrepiento de lo que he hecho estoy avergonzado de lo que he hecho y jamás volveré a hacerlo esa es una verdadera confesión, repito confesar cada pecado que hizo esta cosa, esta cosa que es decir a Hashem con nuestras palabras, me arrepiento de lo que hice estoy avergonzado y jamás volveré a hacerlo tenemos que hacer un compromiso con Hashem eso como hablamos este arrepentimiento es con Hashem pero ahora viene el arrepentimiento con el hombre ¿por qué con el hombre? vamos a ver los pecados entre el hombre y sus semejantes tales como robar causar daño insultar no son disculpados hasta que la persona haga restitución y aun cuando compensa su prójimo incluso si le robaste algo a alguien hay que devolverlo y si no lo devolvemos porque no hay forma de devolverlo o no nos acordamos en este mundo todo se paga y si vemos que tenemos problemas económicos es que estamos sufriendo todavía eso que habíamos robado antes y por algún lado tenemos que perder como una historia que estaba escuchando hoy aquí estudiamos por la mañana en la finahoga en un coler con un rabino y me estaba contando que una persona tenía que pagar 500 dólares y no quiso pagarlo a la semana se le dañó su carro y lo que tenía dañado el vehículo era 500 dólares pagó lo que no quiso pagar lo tuvo que pagar más adelante debemos pedirle perdón a las personas que ofendimos tenemos que ser y saber perdonar está prohibido ser duro de corazón y negarse a reconciliarse con quien le ha provocado algún daño está prohibido ser duro de corazón y negarse a perdonar al que nos hizo daño como es que tú le pides perdón a Hashem cuando nosotros no sabemos perdonar hay que saber perdonar y hay que ser rápido en perdonar y lento para enojarse esas son las cualidades verdaderas que nos enseña nuestro saddiki rápido para perdonar y lento para enojarse cuando alguien te pide perdón por algo malo que te hizo se debe perdonarlo con gusto y de todo corazón porque cuando nosotros le pedimos a Hashem nosotros queremos que Hashem nos perdone completo y quiten todas nuestras manchas adentro de nosotros nosotros debemos ser igual y aunque haya sido causante de mucha angustia y muy injusto para Cornuel no debe ser vengativo ni guardar rencor creo que este es un mensaje bien potente muy directo al grano que nos va a hacer hacer mucha introspección especialmente en este mes de luz que estamos acercándonos a Rocha Shana que Hashem nos ayude a hacer un verdadero arrepentimiento a confesar nuestro pecado con arrepentimiento sincero y a renunciar al pecado y perdonar a los que hicieron algo con nosotros y perdonar a las personas y nosotros pedir perdón a las personas que ofendimos gracias a todas las personas que nos están viendo por aquí nos están viendo Bersuá a Gabriela a Daniel Samuel a Mercedes a Nancy a Bea a Karlova a Jonathan a Yael a Viva Romy Méndez el nombre no se ve bien Gerardo Karina Gabriela Daniel Lulu Galoida siempre nos ve por favor compartan el video para que la gente sepa y acuérdense no se van a poner ahora a estar todo el día en los tres fundamentos de arrepentimiento en una depresión constante en un momento un momento al día hacemos esta techuga durante el otro día tratamos de estar feliz pero durante el día va a pasar esto esto no va a pasar sea este mes o cualquier otro día del año vamos a recordarnos pero estamos lo más bien y nos viene a la mente un pensamiento de algo malo que hicimos hace mucho tiempo atrás y nos acordamos ¿qué es eso? ¿qué es ese pensamiento? vas a empezar a estar ay qué malo soy qué malo fui no eso es un pensamiento que te está poniendo Hashem recordándote lo que tú hiciste mal para que perdones específicamente de ese pecado que cometiste o sea cuando te acuerdes de algo que hiciste mal en el pasado pide perdón síguese adelante continúa tu día y una vez el día es que tú vas a entrar a hacer techuga te vas a arrepentir como mencionábamos en este shivur y no solamente en mes de lunes todo el año y cada día que nos acostemos como dice la Mishnah tenemos que arrepentirnos a Saco Baruch buenas noches a los que nos están viendo de noche buenos días que nos venden de día buenas tardes a los que nos van a ver los también desde tarde todo lo bueno bendiciones mañana pasado no prometo nada voy a dar un otro shivur más de lul todavía queda mucho para lul para que se acabe el mes de lul empezamos a dar unos o dos viduitos más eso a Saco Baruch todos los buenos bendiciones que Hashem le conteste la petición a cada uno de ustedes y Hashem nos ayuda a ser verdadera techuga nos está viendo desde Nicaragua que bueno Santiago Shalom desde México Argentina de México Baruch Hashem desde Florida espero que esté bien por allá con el huracán no esté pasando nada malo mucha gente de México Salvador nos ven Perú Baruch Hashem todo lo bueno bendiciones y hasta luego Baruch Chau